Don Alejandro Marín Maletín, exalcalde provincial de Guaral. ¿Cómo está? Bueno, don Alejandro, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Creo que es una oportunidad importante para poder conversar y dar nuestro punto de vista, ¿no? Y la pregunta está hecha. Sí. Lo que tú dices es que siempre me han relacionado, ¿no? Lo que es verdad, diríamos que el padre de los Ceballos, el fundador de esta empresa... Don Augusto. Don Augusto Ceballos. Es un buen tipazo, me dice. Es una persona muy honrada. Un caballero, diríamos, a carta cabana, ¿no? No se puede negar, es mi paisano, él es de Santa Cruz de Andamarca, y yo soy de Vichicoche. Siempre creo que va a haber una buena relación, eso no se puede negar. Pero una cosa, diríamos, es la relación personal. Yo no tengo, diríamos, el placer de poder conversar en los últimos cuatro años, por lo menos. No he tenido el placer de conversar con él. Pero al margen de eso, soy, creo, uno de sus clientes, diremos, no diremos preferidos, sino el cliente obligado de casi todos los días. Soy una de las personas que por lo menos está viajando entre cuatro, entre ocho a diez veces a la semana. Voy a Lima, vengo y en ese plan, ¿no? Y lo que vemos y lo que se ha comprobado y lo que ve toda la población, pues, creo nosotros lo hemos dicho ya en la campaña electoral, claramente, ¿no?, que nosotros no estamos de acuerdo con la situación en que está el transporte interprovincial. Lo hemos dicho claramente de que nosotros, de haber llegado a ser alcalde, inmediatamente hubiésemos tomado, diríamos, acciones en el sentido de ponernos en, diríamos, en contacto, de buscar, diríamos, dialogar, diríamos, con funcionarios del Ministerio de Transporte y otras instituciones que tienen que ver para dar solución a este problema, que a todas luces es un monopolio, ¿no? Para usted, sí es un monopolio. Los hechos lo demuestran, ¿no? Los hechos lo demuestran y, como le menciono, yo viajo de ocho a diez veces por semana, compruebo, y hay veces me doy el tiempo de mirar el, la, diríamos, el boleto y encontrar, diríamos, pues, dos o tres nombres, ¿no? Ah, eso, claro, eso no nos hemos pregatado, buen dato, ¿ah? Entonces, pero también al margen de este, de este monopolio en los hechos. En la práctica. En la práctica, diríamos, encontramos, pues, un servicio desastroso, ¿no? Desastroso, ¿no? En los últimos tres meses me he dado, diríamos, la, el tiempo de mirar, como quien dice, de reojo, toda la parte interna, diríamos, de los vehículos. Para ver, diríamos, si hay algún cambio, ¿no? Porque uno lo que aspira y lo que uno desea es el triunfo, diríamos, de nuestros paisanos. Claro. Y que bien, como cuando aplaudimos, cuando salieron y pudieron, lleguemos al mercado, todos los guaralinos y sobre todo la gente de la parte alta nos aleguemos, ¿no? Entonces, mirar, diríamos, y encontrar que los vehículos son los mismos y cada vez se van deteriorando, diríamos, con asientos que hay muchos que no funcionan. Ya, diríamos, mucho de ello por el tiempo de uso, pues, es tan lógico, ¿no? Diríamos, ya destrozado en parte. Cumplido su ciclo de vida. Claro. Entonces, es necesario y con la esperanza puede encontrar, por lo menos, de tanto mirar uno nuevo, ¿no? Claro. No existe eso, ¿no? Y esa misma situación se produce con los vehículos que van a guacho y esos son de peor condición, ¿no? Es peor todavía. Entonces, esto realmente no sé, diríamos, se supone que, diríamos, la... Don Augusto debe tener conocimiento, supongo. Sus hijos deben haberle informado que están, diríamos, directamente en el tema, pero que el transporte, sobre todo, diríamos, sábado, domingo y lunes. No solamente hay que hacer, pues, las colas enormes. Hay una excesiva demanda y una sola oferta. Así es. Hay un monopolio, en resumen. En la práctica existe eso. Que existe, diríamos, tres empresas o más, diríamos, como tú lo has demostrado, o el grupo de personas que están caminando. Dos mil ochocientos noventa y un likes. Así es. Entonces, que primeramente hay que felicitar, ¿no? Es la posición, creo, y ahora sí podemos sentirnos, diríamos, satisfechos, y por qué, diríamos, de las redes, ¿no? Claro. Que permite, diríamos, poder unificar y poder, diríamos, dar, diríamos, un golpe importante para que las autoridades toman en cuenta, diríamos, la posición de un pueblo, ¿no? Ayer, este, un tonto me decía, ¿y por qué no salen a las calles a protestar? Y otro idiota decía, los tontos útiles están utilizando las redes sociales, pero no es así. No. ¿Por qué tienes que salir a las calles a protestar si desde tu computadora tú puedes expresar tu posición, tu opinión, y eso mueve masas? Así es. Entonces, no hay que olvidarnos, diríamos, que la famosa ley Pulpín va a entrar en redes y finalmente los jóvenes han salido a la calle porque era necesario, ¿no? Aún las condiciones no están dadas para salir a protestar. Ah, por supuesto que no. Y yo creo que no es necesario perder horas, hombre, interrumpir el tráfico en las calles para decirles a los señores de Z-Bus que mejoren su servicio y pedir explicación al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Claro. Yo creo que están haciendo... Tampoco no es para llegar a más, ¿no? No, yo creo el hecho que ya algunas autoridades están tomando posición como nuestro consejero, diríamos, el doctor Casas, quien pues lo he escuchado a través de su emisora, una posición clara, ¿no? Claro, y ha pedido, diríamos, que se le hagan llegar las firmas y creo que es un trabajo que hay que hacerlo, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a pedirle a todas las agrupaciones de las asociaciones civiles, el día de hoy ya me deben estar entregando el borrador del memorial, vamos a publicarlos en el fanpage, la gente descargará el borrador, firmarán los amigos de la familia y luego ese borrador será derivado, vamos a poner un punto de acopio de todo el material, unas mil firmas yo creo que en un par de días lo podemos hacer, es fácil. Yo creo que sí, es importante y creo de esa manera... Y se va a marcar un precedente en Guarala. Lógico. Es importante entonces, don Alejandro Molín, el tema de la red social, usted lo ha dicho que es importante, aquí no estamos en contra del Z-Bus. No, de ninguna manera, y creo el que le está hablando es la persona que siempre se ha sentido, digamos, muy satisfecho cuando los triunfos que ha tenido, ¿no? Desde una empresa que llegó creo con seis pequeños ómnigos, porque no eran ómnigos, hasta poder haber, diríamos, impuesto, diríamos, su dominio, por decir una palabra, ¿no? Diríamos aquí en Guaral, dado, diríamos, que empresas como Etipsa y Transtursa, donde había, diríamos, una posición demasiado discriminatoria frente a mis paisanos, creo que finalmente se impuso, todos nosotros hemos sentido alegría, ¿no? Pero de ahí a la fecha que finalmente poco a poco nos vamos dando cuenta de que esto, pues, simple y llanamente se ha convertido en la práctica en un monopolio, y todo monopolio no es bueno, diríamos, para un país ni para un pueblo, entonces la posición es clara, ¿no? Aquí hagamos el cambio. Concluyendo el tema, en resumen, ¿qué propone usted? Bueno, primero felicitarle, ¿no? Sigamos ese camino, hay que hacer, diríamos, el memorial que ustedes preparan, y nosotros, creo, la población estamos dispuestos a firmar, ¿no? Firmar para que luego, diríamos, hacerle llegar, debemos al consejero, para que en el acuerdo del consejo regional aprueban y toman la medida, ¿no? Segundo, en ese, debe haber otro pronunciamiento, diríamos, de la población, de lo mismo, diríamos, diríamos, regidores. No, no, diríamos una pronunciación de la población, expresando su extrañeza, pues, a la alcaldesa, ¿no? Porque no puede expresarse, diríamos, en un problema que está, diríamos, que compete a la población, diga, este problema no es mío. Claro que sí. Bueno. Para que quede claro también la cosa. Así es, dos mil ochocientas noventa y un personas se han sumado a esa campaña No Z Bus Guaral, es el fanpage, usted se puede sumar aún, estamos a tiempo. La meta es cinco mil likes, esa es la meta. Estoy seguro que hasta que haya el pronunciamiento del Ministerio de Transporte vamos a superar los cinco mil likes, y eso es una presión mediática para las autoridades. Así es. Claro que sí. Hoy la red tiene, pues, un poder enorme, ¿no? No nos olvidamos que ya hasta los pizzas y instituciones están poniendo la cosa clara, ¿no? O va más elegido presidente de los Estados Unidos, gracias a algún aporte importante de las redes sociales. Así es. La intención, me dicen aquí en el Facebook, es mejorar el servicio de Z Bus o abrir el monopolio. Ambas, creo yo. Yo creo que ambos. Ambos, ¿no? Es necesario que haya varias empresas. Y que Z Bus... Nadie busca, diríamos, que Z Bus desaparezcan y se vayan. A buena hora. Se supone frente a la competencia, tendrán que mejorarse, y seguramente tendrían, pues, su mejor servicio, ¿no? No solamente de Z Bus, sino de otras empresas que llegan, ¿no? No, yo creo, particularmente, no se busca, diremos, separar o que se vaya a Z Bus, sino por el contrario, que ellos mejoran, pero al mismo tiempo buscar, diremos, que otras empresas llegan, diremos, aquí a nuestra provincia. Gracias. Gracias.